Con cualquiera, donde sea papi voy Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Voy donde quiero con cualquiera donde sea papi Voy donde con cualquiera donde sea papi Papi, 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 con cualquiera donde sea papi Voy, voy, papi, voy, voy, papi Te quiero